Hola y bienvenidos a nuestro canal. A lo largo de los años, la naturaleza ha evolucionado dotando de habilidades a los seres vivos. Uno de los procesos de evolución más interesante que se dieron en la naturaleza es sin lugar a dudas cómo algunas plantas se convirtieron en carnívoras. Este tipo de plantas se consideran carnívoras o asesinas porque obtienen casi todos sus nutrientes mediante la captura y el consumo de pequeños animales, en su mayoría insectos. Las especies carnívoras hacen la fotosíntesis como las demás plantas, pero la mayoría viven ciénagas u otros hábitats pobres en nutrientes. Enriquecer su dieta con el nitrógeno que obtienen de los animales las ayuda a sobrevivir. No existen muchas plantas carnívoras, las más comunes son las pingícula. Con más de 675 especies, la planta eriza sus pelos pegajosos para atrapar a los insectos hasta que los jugos digestivos hagan su trabajo. Drossera australiana. Los bichos sedientos son atraídos hacia lo que parecen gotas de rocío en una drossera australiana y luego se quedan enmarañados en los tentáculos pegajosos. Venus atrapa moscas. Esta es la más icónica de la especie. La Venus es famosa por cerrarse de golpe y atrapar a cualquier criatura que tenga la mala suerte de vagar demasiado cerca. Pero un nuevo estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte muestra que algunos insectos como los polinizadores nunca son presa de esta planta carnívora debido a que ayudan a la planta a reproducirse. Descubrimiento de las plantas carnívoras. El resultado de estas investigaciones, efectuadas no siempre de forma continuada, se concretó con la publicación en 1875 de Insecticiburous Plants, que reveló al mundo los mecanismos por los que una serie de plantas actuaban secretando líquidos parecidos a los del sistema digestivo animal. En 1888 se publicó una segunda edición del libro, esta vez supervisada por Francis Darwin, hijo de Charles. Incluiría anotaciones realizadas posteriormente por su padre, pero sin intentar efectuar correcciones de fondo al texto general, salvo algunas excepciones. Como era de esperar, la grosera es una de las grandes protagonistas del libro, puesto que fueron sus especies las que propiciaron el interés de Darwin. En sucesivos capítulos, el biólogo estudia de forma general esta y otras plantas carnívoras, los movimientos de sus tentáculos, sus secreciones digestivas, su sensibilidad al entorno, entre otras. Después de dedicar el grueso del libro a la grosera, más de 300 páginas se habla también de otras especies, como la aldrobanda, la utricularia. En todas las páginas encontramos el genio de Darwin, quien describía meticulosamente sus investigaciones y experimentos, los cuales le llevaron a su vez a labrar un terreno de conocimiento prácticamente virgen. El científico deja claro su método, al tiempo que lo explota a fondo para alcanzar su objetivo de poner de manifiesto todos los detalles posibles. De forma puntual, relaciona sus descubrimientos con su aclamada teoría de la evolución, llamando la atención sobre la formidable adaptación de estos organismos vegetales. Los estudiosos de la historia de la ciencia en general y de la biología en particular, así como aquellos interesados en la obra de Darwin y estudiantes y amantes de las obras dedicadas al descubrimiento del funcionamiento de la naturaleza, encontrarán en este libro motivos más que suficientes para disfrutar del conocimiento que supone aprender y entender cómo se hacía ciencia hace más de un siglo. ¿Pero cómo se hicieron? ¿Cómo evolucionaron a carnívoras las plantas? Un estudio en Nature Ecology and Evolution ha ahondado en el origen de estos vegetales y ha identificado los cambios genéticos que han permitido la adaptación a la dieta carnívora en algunas plantas. Los expertos secuenciaron el genoma de la planta de jarra, Cephalotus follicularis, la capacidad de las plantas carnívoras para digerir animales en suelos empobrecidos. Es el resultado de la acción de la selección natural que ha promovido varios cambios genéticos sobre un mismo conjunto de genes. Los análisis genéticos demuestran que, durante su evolución hacia la dieta carnívora, las hojas que atrapan insectos han adquirido nuevas funciones enzimáticas. Se trata de un conjunto muy concreto de proteínas que han evolucionado para actuar como enzimas digestivas. Con el tiempo, en las tres especies, las familias de proteínas vegetales que originalmente ayudaron en la autodefensa contra enfermedades y otras amenazas, se convirtieron en las enzimas digestivas que se observan hoy, como son la quitinasa básica, capaz de descomponer la quitina, el principal componente de los exoesqueletos de las presas, y la fosfatasa ácida púrpura, que permite a las plantas obtener el fósforo de los cuerpos descompuestos. Esto sugiere que existen rutas limitadas y restringidas que las llevan a convertirse en plantas carnívoras. Las plantas carnívoras viven en muchas ocasiones en entornos pobres en nutrientes, por lo que su habilidad para atrapar y digerir animales puede ser indispensable dada la escasez de otros recursos alimentarios, indica el investigador japonés Kenji Fukushima. En la actualidad, las plantas carnívoras están pasando por un proceso de evolución nuevamente, y es que de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido, las plantas carnívoras reducen su consumo de moscas cuando logran obtener los nutrientes de otra forma. Esto se debe principalmente a que la contaminación generada por el transporte y la industria hacen que la lluvia sea más rica en nitrógeno, y esto hace que cambie en algunas zonas la composición del suelo. Se descubrieron que las plantas de hábitats levemente contaminados tomaban el 57% de nitrógeno de su presa. En las zonas de mayor contaminación, esta cifra cayó entre un 20 y un 30%. Pero no todo es felicidad, debido a que, si otras plantas llegan a la zona por el aumento de nitrógeno en el suelo, esos mecanismos depredadores de las plantas pueden pasar de ser una ventaja a convertirse en un obstáculo. Aparte de digerir animales, otros procesos evolutivos interesantes han tenido lugar en las plantas, como engañar insectos, o el evolucionar para ocultarse, que brillen o simplemente porque son verdes, pero estos son temas para otros videos. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, escríbenos en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete.